El próximo fin de semana se va a realizar en Rosario un interesante congreso de salsa. Sobre el particular les presentamos el siguiente material. Todavía está tiempo de anotarse. Bueno, mi nombre es Rodrigo Domínguez, soy productor y bailarín internacional. Soy de la ciudad de Rosario, soy productor del Congreso Internacional de Salsa Guarachero, que se va a realizar el 29 y 30 de julio, donde Salsón Corrientes, personal del gimnasio de Almendra, van a estar representando a Corrientes en el Congreso de Guarachero en la ciudad de Rosario. ¿Quién danos de palis de este congreso? Este congreso es internacional, es a nivel mundial, vienen invitados de diferentes lugares, vienen de Cuba, Puerto Rico, Italia, Venezuela, toda Sudamérica presente, van a estar con diferentes compañías, tres compañías de cada país sudamericano y de otros países. Entonces, muy grandes maestros de esta arte, donde son reconocidos a nivel mundial, van a estar actualizándonos también a todos, a todos aquí en la Argentina, sobre los estilos de baile, las técnicas, posturas y toda esa cuestión, sobre lo que nos reflejan el baile. ¿Todavía hay tiempo de inscribirse y participar? Todavía hay tiempo de inscribirse, se pueden presentar aquí en el gimnasio Almendra, con la gente de Salsón Corrientes y con Diego Montero o con Cecilia Sánchez. Como dijo el profe, ¿se están preparando para ir a Rosario el próximo fin de semana? Sí, si Dios quiere, el próximo fin de semana, Corrientes va a estar allí presente, en el Congreso Guarachero, con los profesores, con Diego Montero, con Marlene Estrada y todo el grupo de Salsón Corrientes en representación de Almendra Fitness. ¿Cómo es el tema de la salsa aquí en el gimnasio? Bueno, acá tenemos muchos turnos para el que pueda, para el que trabaja, el que no. Tenemos turnos por la mañana, de salsa, de merengue, de reggaetón, de brasilero, a la siesta y a partir de las 7 y media hasta las 11 y media de la noche tenemos mucho baile. ¿Cómo se hace para ir a Rosario con ustedes o ya está armado el grupo? El grupo se sigue armando, el que quiera venir todavía tiene posibilidad de venir, inscribirse, se acerca aquí a Almendra, le repito la dirección, es Plácido Martínez 1363, entre Córdoba y Catamarca y todavía están a tiempo de inscribirse. Jessica, ¿qué vamos a ver en el próximo programa? En el próximo programa vamos a ver unos talleres de actualización de reggaetón, de bachata y de salsa y mambo.